Yo creo que a pesar de la victoria yo creo que ha habido alguna jugada, bueno algunas jugadas muy dudosas, yo personalmente pues yo quiero saber esa regla que hay. Dentro del área yo creo que ha habido muchos contactos hoy sobre todo en el área contraria y yo pues necesito una regla así que, o sea, no sé cómo explicarlo pero no estoy de acuerdo con algunas jugadas. ¿Cómo explicas el buen momento? O sea, el que parece ahora que te sale todo un poco la continuidad con el final del año pasado, ¿la base cuál es? Ah, el mío dices. No sé, trabajo de día a día, ¿no? Es verdad que esta semana no pude entrenar con el equipo porque la verdad que estaba jodido, pero pude llegar bien al partido gracias a toda la gente que está en el equipo, sobre todo doctores y fisios y bueno, no sé, el trabajo de día a día. Yo creo que ahora lo que te puedo decir es que soy más efectivo que años anteriores y eso se nota. Como comentabas en la tele después del partido en Caliente que había jugadas dudosas y que no las entendías muy bien. No sé si ahora después del partido has visto esas jugadas. No, es que yo tengo control antidoping ahora y no puedo mirar nada. Está a punto de mear ahora mismo. Roberto.